Sí, esta mañana está con nosotros Dulce Santana y es directora de la Fundación Pepsico México. ¿Cómo estás Dulce? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por tomar esta llamada. Y bueno, pues primero empezando por que nos cuentes qué hacen en la Fundación Pepsico, cuál es su alcance y sobre todo la historia que tienen. Muchas gracias. Sí, en la Fundación Pepsico México tenemos este lema que es alimentamos el cambio y de lo que se trata es de que empoderamos a las comunidades para dándoles herramientas a través de distintas alianzas que tenemos con organizaciones de la sociedad civil. Les damos herramientas a las comunidades para que ellas se adueñen de su desarrollo y de esta manera también sean agentes de cambio en su comunidad. Entonces trabajamos en temas de seguridad alimentaria, de acceso al agua, reciclaje, mejora del ingreso familiar y, por supuesto, atendemos a las poblaciones vulnerables en temas de desastres. Y esto lo hacemos a través de una red de aliados especialistas en los temas y en los territorios en los que queremos incidir para llegar a las personas que más lo necesitan. Claro, y además, pues en estos primeros 10 años que están cumpliendo, les ha tocado de todo, ¿no?, en términos de los ciclos económicos y sobre todo en los momentos de fragilidad de comunidades. Me imagino en 2020 pues se vuelve crítico, digamos, el trabajo de ustedes, sobre todo para muchas comunidades que de repente en un entorno de crisis económica, de pandemia, pues habrá resultado complicado y un lazo fundamental el que brindan. Y por el otro, pues ahora la inflación, ¿no?, que sin duda pues ya publicó algunos datos con Eval y justamente pues hay impactos obviamente en el acceso a alimentos, etcétera. En ese contexto, pues ¿cómo ha sido este transitar en esta primera década? Sí, justamente, en estos 10 años hemos aprendido el gran valor que tiene la colaboración con estos aliados, estas organizaciones de sociedad civil. Gracias a estas alianzas que hemos forjado, hemos llegado en estos 10 años a 4 millones de mexicanos y mexicanas con una inversión de más de 359 millones de pesos en los programas que ya te comentaba, ¿no?, y pues por supuesto que para nosotros es muy importante seguir colaborando y seguir impulsando el desarrollo en nuestras comunidades de acuerdo con las Asociaciones Unidas, por ejemplo, para el tema de inseguridad alimentaria, que es un tema crucial y que está dentro del corazón de la fundación. Pues cerca de 41% de la población en América Latina está padeciendo de inseguridad alimentaria y en México esto, como mencionas, pues aumentó 3.5 durante la pandemia y pues este tema pues solamente es un llamado a la acción para que sigamos buscando colaboraciones y sigamos impulsando programas que ayuden a las personas que están padeciendo esta situación, ¿no? Y por eso es que durante estas celebraciones de nuestros 10 años anunciamos una inversión en alianza con Nacional Monte de Piedad de 10 millones de pesos para este año para seguir impulsando proyectos que fortalezcan el sistema alimentario y la seguridad alimentaria de las personas. Claro. ¿Y cómo se articula? Es decir, ¿por qué hacerlo en alianza con el Nacional Monte de Piedad? ¿Qué aporta o qué implica en términos de cómo se articula? Sí, para nosotros es muy importante llegar, digamos, a las organizaciones que tienen los pies en la tierra, que están trabajando directamente con las comunidades. Nacional Monte de Piedad ha resultado ser un aliado muy importante porque tiene una cartera de más de 600 organizaciones que nos permite llegar a estas organizaciones, ¿no? y tiene sistemas y metodologías que nos permiten dar seguimiento y conocer el día a día de estas intervenciones a través de ellos y, sobre todo, pues nos permite atraer y colaborar con otros donantes, ¿no? Y de esta manera, pues crecer nuestro impacto. Entonces, justamente ya con ellos, ya definimos a través de una serie de evaluaciones en las que incluso nuestros colaboradores en PepsiCo votaron por los proyectos que más aportaban a nuestras comunidades y ya tenemos dos organizaciones que están a ser receptoras de esta inversión, ¿no? Cinco millones de pesos cada una. Una organización en Tabasco que es Alternativas de Vida Solidaria para el Desarrollo y la Paz y otra organización en Querétaro que es Cáritas de Querétaro con la que estaremos trabajando temas de seguridad alimentaria y acceso al agua. Oye, ¿y cómo se vive la inmersión social al interior de PepsiCo? Porque eso también es importante, ¿no? Es decir, los esfuerzos individuales que son claves, grandes, importantes, como ya lo señalas, sobre todo además el impacto que han tenido en millones de personas. Pero, ¿cómo se acompaña, digamos, en el conjunto de la organización? Sí, ese también es una parte importantísima para nosotros, ¿no? Los fondos que tiene la fundación, pues es una coinversión entre el negocio, nuestras marcas y nuestros colaboradores, ¿no? Que voluntariamente, a través de su nómina, donan una aportación a la fundación cuando está en sus posibilidades, ¿no? Y los invitamos a justo este tipo de iniciativas para que voten, para que ellos decidan en dónde se quedan sus donativos. Tenemos también actividades de voluntariado muy importantes, ¿no? Con la pandemia las tuvimos que emigrar a actividades virtuales, ¿no? Pero ofrecimos acompañamiento telefónico a adultos mayores durante la fase más álgida, ¿no? Que los adultos mayores estaban completamente aislados. Había personas que no hablaban con nadie durante semanas. Y nuestros voluntarios les ofrecían este acompañamiento dirigido, ¿no? Y soportado por una organización que se llama ABU. Y este tipo de actividades ahorita estamos retomando ya las sociedades presenciales. Estamos haciendo reforestaciones. Vamos a hacer más cosas en distintas partes del país. Nuestros voluntarios ya están súper activos y pues queremos retomar esto también porque es muy importante también para nuestros empleados saber que tienen esta oportunidad de incidir en sus comunidades a través de su fundación, ¿no? A través de la Fundación PepsiCo México. Pues la verdad es que qué importante porque, como lo mencionas, hacia adentro y hacia afuera, en la parte en donde la fuerza de PepsiCo se expresa, que es una empresa realmente emblemática para México, de mucha historia, obviamente con alcance global significativo. Pero sobre todo los datos que nos compartes, ¿no? Estos primeros 10 años, 359 millones de pesos, 4 millones de personas en 22 entidades del país impactadas. Yo creo que habla mucho de lo que han sido estos 10 años, pero sobre todo el esfuerzo que viene hacia adelante. Dulce, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Dulce Santana, la directora de la Fundación PepsiCo México.